La Universidad Unacán, como miembro del Gabinete de Producción, Consumo y Comercio y de Cara a Contribuir al Cuido de la Madre Tierra, ha participado en el lanzamiento departamental de la Cruzada Nacional de Reforestación en el municipio de Nueva Guinea, evento que es promovido por el gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nacional Forestal. Realmente esa es la tarea que tenemos todos nosotros, de sembrar y cuidar los árboles, pero también tenemos la responsabilidad como seres humanos de parar todo el deterioro ambiental que estamos causando. Este es un esfuerzo y esta es una estrategia que nuestro buen gobierno, conducido por el comandante Daniel y la Copia Rosario, han desarrollado de manera sostenida en todo Nicaragua y principalmente en esta segunda etapa de la revolución. Nosotros tenemos un programa estratégico para el cuido de la Madre Tierra y una de las acciones que todos los años venimos desarrollando es el recuperando áreas degradadas por malas prácticas del hombre, de las mujeres, el poder de alguna u otra manera reforestar y lo hacemos con una estrategia clara, verdad, desde la comunidad, desde la familia y en articulación. Nicaragua se ha trazado para el año 2022 plantar 25 millones de árboles de cara a establecer 25 mil hectáreas en todo el país, lo cual estará permitiendo la restauración ecológica que implica el enriquecimiento de los bosques. El INAFOR a nivel nacional tiene como meta establecer 25 millones de plantas, 25 millones de arbolitos que vamos a estar sembrando a nivel nacional de diferentes especies. A nivel de nuestra delegación, INAFOR, Celaya Central, nuestra meta y aporte y aporte a esta gran cruzada nacional de reforestación es establecer 300 viveros, era coordinado con las familias protagonistas a nivel del departamento. La producción de 1.200.000 plantas y reforestar 1.300.000 hectáreas en diferentes sistemas. Y le agradezco a nuestro gobierno que me ha regalado la asistencia técnica, me ha regalado el acompañamiento de las instituciones, porque aquí hay una convergencia de instituciones. Aquí viene el MESCA, aquí viene el INAFOR, aquí viene a Rondín el Ejército, aquí viene el INTA, el ICSA. Y ellos me dicen, doctora, vamos para adelante. Porque cuando uno es mujer, a veces como que nos, como dicen que nos hace falta un arranque. Y gracias a Dios también yo tengo una colaboración, esta es un proyecto familiar, dos hermanos varones y yo como mujer. Huracán como es miembro del Gabinete de Producción, Consumo y Comercio. Nosotros hemos estado en distintas actividades, en saludos al Día del Agrónomo, en saludos al Día Mundial del Medio Ambiente. Y hemos estado haciendo reforestación en el área urbana, sobre la carretera, en algunos espacios como el Parque de la Colonia Jerusalén y otros espacios que tenemos cerca del campus universitario. Y también, como parte de este proceso, hemos desarrollado campañas de limpieza, donde nuestros estudiantes y profesores salen a distintos sitios para eliminar toda la basura. Entonces, como parte de este proceso huracán, siempre está presente y siempre estamos contribuyendo a tener cada vez un mundo mejor. La actividad por el restablecimiento del ecosistema forestal es en coordinación con autoridades del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, secretarios políticos, alcaldía, ejército de Nicaragua, el movimiento ambientalista Guardabarranco y productores que tienen como meta sembrar en el municipio la cantidad de 1.200.000 árboles en diferentes especies y establecer 300 viveros. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.